Bueno, bueno, un poco de freestyle ya, bueno, si, en cierre era En esta vida, esperándolo, se me gusta el camino que el mundo Se me llega bien fino y esperando que el sonido Veniera en su sentido, dando explicación de lo que se había sentido Porque un día, la melodía, fluye sobre mis venas Sentir con cada palabra verdadera, diré que el hip hop no lo dejaré Ni aunque muera, tengo que explicar en cada texto De lo que yo siento, de versos compuestos, yo así lo quiero Así lo más que un compañero y no lo niego, que esto me siente Me hace, entretener fuerte, explotar mi nación Vuelo y exploro con dedicación, la emoción que me hace sentir Vuelo a solo fluir en cualquier beat, represento yo a todo Mi tonica, fam, va a sonar, donde ya sea Si no estoy contento, pero, en esta vida, mi aldea Y de cada que lo sigo, yo lo represento Vuelo a la rap, todo bien contento Así, como cien por ciento, chapín Lo que yo no tengo el fin, solo un inicio Porque el rap es mi vicio Y no caigo en un edificio No está bien, de todo lo que digan Que cada quien produzo, cada que yo sigo aviso Y siento bien contento de lo que hago Soy estuado Santiago, por si no lo sabían Yo con esto, mírame, encierro Cada que yo sí lo digo, por eso no me sigo Representando a Toto, por eso yo a veces Siempre me sopongo en la luna Pero no tocado, cada que yo sí lo digo A mí se me da gusto, pues no Sobigo que me escuchen, me cada que yo sí lo digo Es sonar, cada que yo sí lo digo Representando a Toto, en la tierra del que tan fenomenal Andabas que con esto doy la piel Y más que yo soy, también un b-boy Sigo yo enseñándome de todo Cada que yo sí lo digo Es que no lo hace el grafitero Y sé que con esto como aquel El rap siempre le he sido fiel A mí no me represento, me doy un papel Y andabas contento tras de mí Cuando decías que no era un MC Y de todo, lo que me respaldan ahora Se me hablan detrás de mis espaldas Eso no me asusta Un saludo, saluditos Ya me traparon, ya sí Pero igual, toda la banda está Al cien acá, mirate y Este, Toto en el Capán En la tierra de primavera Encierrera Guatemala Mix it La Tanta